Nos encontramos con Miguel Oguín, el coordinador del SIC aquí en Juan Bautista Alverdi. Miguel, buenas tardes. Estamos celebrando aquí afuera el Día del Niño. Pero bueno, te quería preguntar un poco cuáles son las actividades que se vienen realizando acá en el SIC. Me comentabas que son un montón. Sí, la verdad que sí. Tenemos la suerte de estar trabajando bien. En primer lugar, siempre digo agradecerle a la gestión de Alberto Conocheri, porque la verdad el trabajo que se está haciendo en el SIC hoy es impresionante. Porque la verdad que yo, que vivo en este barrio hace muchísimos años, no pensé que el SIC iba a cumplir esta función, ¿no? En este sentido, donde siempre pasa por todo por la cabeza, ¿no? En este caso la cabeza es Conocheri y ha dicho que nos quedate en gastos y realmente que este barrio sea atendido de lo mejor que se pueda. Y bueno, cada día le estamos agregando más especialistas. Entonces yo creo que suma muchísimo para el barrio, porque yo sinceramente que hace 35 años que estoy aquí, no pensaba ver esto. ¿Y cuáles son los profesionales que están trabajando acá en el SIC? Bueno, mirá, tenés psicólogos, tenés médicos clínicos, tenés nutricionista, tenés pediatra, tenés la vacunación de los chicos que la hacen dos veces a la enfermera, dos veces a la semana, que vacunan a chicos y a grandes, tenés talleres, tenés... y tenés un montón de cosas que seguramente sería muy difícil numerarlas al no tenerla anotado, ¿no? Pero sí, la verdad que a mí me sorprende y que cada día vamos creciendo en este sentido, siempre pensando en la mirada con la gente. Y eso a mí, el que me conoce, el que sabe lo que he sido yo trabajando en este sentido de la Nación Social, sabe que a mí me pone contento, no solamente por mí, porque como siempre digo, ¿no? En todos lados, primero la gente, segundo la gente y tercero la gente. El día que nosotros nos olvidemos que la gente no existe, nos tenemos que ir. Pero como gracias a Dios tenemos un intendente que le interesa a la gente y por eso este SIC día a día está trabajando cada vez mejor. Y con respecto a lo que vos decías, el crecimiento del barrio y lo bien que se lo ve, hoy le estamos agregando una nueva plazoleta. Pero claro, totalmente. Vos sabés que... No te olvides que cuando yo me vine a vivir a este barrio, creo que éramos 10 casitas en total, nada más. Y el primero que se hizo fue Barrio Fornavi, allá por el 84, 85. Y sí, para uno que ha vivido y que conoce estas tierras, porque no te olvides que hace muchísimos años, te habló 57 años atrás, todo esto era Campo La Pastoril. No existía nada acá. Entonces uno se siente contento, se siente satisfecho, es una alegría inmensa que el pueblo haya crecido tanto y que siga creciendo, ¿no? Y que realmente se haya organizado este SIC también idea de los Kirchner. Y la verdad que para mí no hemos tenido ni vamos a tener un gobierno como los Kirchner, que realmente se acordaron de la gente más humilde. Y eso te voy a decir de corazón, te lo digo de alma. Yo, para mí, los Kirchner han sido el gobierno que más ha trabajado para el pueblo y esas cosas uno no se puede olvidar. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por el ratito. Nos tuvimos que aislar un poco por el sonido que hay afuera. No sé si querés agregar algo más de lo que se está realizando acá en el SIC. Sí, no solamente se le va a ir agregando un montón de cosas, se está trabajando muchísimo, muchísima gente pasa por el SIC por día. Mucha gente realmente no va a lograr y no sabe lo que pasa por el SIC por día. Pero acá debe pasar por día más o menos cerca de 100 personas, todos los días. Y eso es importante para la gestión, es importante para nosotros, es importante para la gente que está al frente como Daniel Pica, Carlito Ferrari, y Laurita que ando en Cultura. Bueno, creo que cada uno pone su granito de arena. Y bueno, yo te vuelvo a repetir, satisfecho, contento. Y ojalá a todos los compañeros le digo que pensemos, que analicemos, que no podemos seguir viviendo con un gobierno de esta manera, que aprieta cada vez más al pueblo y que este año que viene, el 2019, tenemos la elección. Que despierten, que piensen y que no nos dejemos pisotear más como están pisoteando. No nos dejemos robar más porque realmente aquí está pagando el trabajador, la gente que labura, la clase media está desapareciendo y es la que hace vivir al pueblo. Y realmente no lo he visto, no lo he visto hace un montón de días. Y decirle a Alberto Conochari que no baje los brazos. Gracias. 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 Gracias.